Si existe un tiempo otonial, en la vida se me antoja que voy perdiendo las hojas antes de un tiempo invernal Cada hoja es un decimal, un romance, una cestilla la borroneada cartilla que trunca inerte se pierde Destino de la hoja verde cuando se torna amarilla Si es tan verde la esperanza y anil, el sueño del bardo yo he sido azul como un cardo donde hoy el topacio avanza los panes que al viento lanza al reventar mi capullo no son motivo de orgullo, ni de ellos un eco espero Cada uno es dardo viajero cuyo destino no intuyo No alcanzarán esa huella celeste de otros poetas y serán chispas violetas con tenue brillo de estrellas no despertarán querella por su fugaz recorrido y luego que se hayan ido para nunca más volver entonces podré saber si es tan oscuro el olvido Dicen que el negro genuino precede al amanecer que ir muy lejos es volver si es un círculo el camino por esa razón opino sin que me invada la euforia que si no van a la gloria vendrán con el rocicler y siempre habrá de tener un refugio en la memoria Cuando la noche cae húmeda y sombría como un telón oscuro del invierno brillan tus ojos tan llenos de poesía derramando la luz del amor nuestro amor callado que fue a primera vista de aquella noche en que descubrí contento que hay una octava maravilla en este mundo y ella es tu risa, tus ojos y tus besos pues amor yo todo te dedico mis versos, mis noches y mis días te dedico el cielo, el mar profundo te doy mi corazón, te doy mi vida te dedico el cielo, el mar profundo te doy mi corazón, te doy mi vida cuando caminas parece que quedara tu perfume de jazmín por sobre el viento y mi vida se dé cuenta que acabara si me miras insinuando que te quiero las horas son eternas como si el tiempo entrara en agonía cuando ya es la hora aproximada de encontrarnos en secreto a nuestra cita pues amor yo todo te dedico mis versos, mis noches y mis días te dedico el cielo, el mar profundo te doy mi corazón, te doy mi vida te dedico el cielo, el mar profundo te doy mi corazón, te doy mi vida el árbol frondoso de los payadores legendario árbol hoy entristecido llora por la ausencia de un hermano bueno cantor de cantores que cayó sus trinos soñó como tantos junto a una guitarra y para su pueblo su canto fue un himno con humor chispeante, simpatía y nobleza conquistó sus muchos y grandes amigos errante poeta que buscó horizontes junto a su instrumento se hizo peregrino y tras la fachada de hombre grande y bueno había un alma blanca plena de altruismo defendió su canto pues los payadores cultivan un arte muy comprometido y nunca reparan en andar cantando aunque vuelvan tarde y muy mal dormidos y tal vez por esto de andar tan cansado bebiendo distancia sin temer peligros la parca que acecha cual un perro hambriento que para saciarse se vuelve asesino sin mostrar clemencia, traidora y sombría surgió de las sombras a cortarle el hilo a su pueblo entero junto a un pueblo hermano ambos separados solo por un río elutó de pronto la triste noticia que nubló de llanto el sol de un domingo cantor de cantores payador poeta soñador errante grande e indiscutido compañero, hermano, solidario, bueno todo se resume al decir Gavino Gavino Molina Campos está Molina Campos está en el corazón del criollo y prendido en cada rollo de su lazo siempre irá el tiempo no borrará el trazo que le estampaba y el genio que lo animaba para cantarle quisiera a Malaya quien pudiera escribir como él pintaba anduvo por las cocinas de las chacras y los puestos en los boliches modestos y en lujosas oficinas en las camperas esquinas supo ser algo habitual y en ese medio rural de un tiempo que ya se fue supo verse en la pared de la pieza del mensual Viendo expresado lo nativo Viendo expresado lo nativo de un simple modo risueño todos ponían su empeño en adquirir un motivo siempre elogioso y festivo el comentario surgía y el cliente se sonreía al mirarlo de reflejo en el fondo del espejo de alguna peluquería Digo argentino Laurel y Molina Campos digo por eso es que me provigo en mis rimas para él junto a Hernández y Gardel es justo que lo destaque y nadie habrá que lo saque el sitial que él conquistó quien hasta el pueblo llegó dentro de un humilde almanaque ¡Mira hermano! ¡Mira hermano! vengo a verte pa' pedirte una gauchada porque me ha dejado sin nada mi tremenda mala suerte enfermo casi a la muerte estuve al salir despreso y abro al pasarme todo eso como quien templa el coraje y a ver si salgo en un viaje pa' ver si me gano un peso que de preso había salido me anoticié no hace mucho y ahorita recién escucho lo enfermo que había caído pero largaste tendido dejando blau la tristeza y hablaron más con franqueza que lo mío es de los dos porque pa' mí fuiste vos sin revés y de una pieza pa' empezar a trabajar como va el montaumeallo si te suegra algún caballo te lo quisiera comparar la verdad pa' negociar no tengo ni un pingo viejo pero de a pie no te dejo podés tener por seguro si me sacás de este apuro voy a resollar más parejo allá en mi tropilla hay diez nueve seis nos dio un tostado mientras yo ensarto este asado andá y elegiste tres pero hermano vos sabés que yo me arreglo con uno jamás tengo estelos uno emprestado por otro amigo te llevas tres como digo vos no te llevas ninguno que orden más espinosa pa' colmo de mis males sacarte tres animales de tu tropilla lucosa sin decir ninguna cosa cabrestiame en el mandao jamás un punto encerao vas a llevar por si acaso y en pilchas y andás escaso prontito te armo un recal sos cadena de labones pareja sin una falla porque amigos de Tulaya no se encuentra dos tirones dejate de esas cuestiones no me hagas llover el techo y ahora pa' mejor provecho ya que la suerte te trajo vamos a pegar un tato porque el asado está hecho muy buenas gran payador querido Gabriel Luceno hoy que pisa mi terreno lo recibo con amor acépteme por favor estas galas en mi tierra que gaucha emoción se aferra tras el trino que se enciende lo recibe Cristian Méndez el patador de las sierras gracias por la bienvenida por ese recibimiento que habla de un sentimiento que hace enriquecer la vida el canto es ave que anida y al cielo del alma siente ya que esta noche me extiende sus dos manos generosas como si fueran dos rosas el payador Cristian Méndez por los viejos payadores quiero invitarlo a cantar perdones que voy a arrancar de mi jardín gauchas flores y por los grandes cultores habré de dejar mis trinos porque por muchos caminos es la improvisación como un símbolo de unión de uruguayo y argentino aquellos viejos juglares los que abrieron un camino y el misterioso destino les maduró los cantares los voceros populares mensajeros evidentes esos que espontáneamente planteaban en sus poesías los dolores y alegrías que solía tener la gente el pueblo fue el derrotero y testigo de su canto y fue el abrigo de un manto que jodijo su sendero y en aquellos tiempos fiero su poesía fue divina y con sus coplas genuinas arraigó su gaucha fe y así lo aplaudió de pie toda América Latina es la voz de un continente la que el bardo exterioriza la tarea que realiza hecha cotidianamente siempre será el aliciente que contagie un ideal mucho desacerdotal tendrá al dar una noticia denunciando una injusticia con una función social él forjó la educación con el canto y la enseñanza y hasta sembró la esperanza en tiempos de depresión por tener noble misión con tranco firme y seguro recorriendo sin apuro por mil sendas de su mente denunciando así el presente y proyectando el futuro por las fuerzas ancestrales de los bardos que han pasado los históricos soldados peleando por sus jornales contrapuntos inmortales que han obtenido la gloria grabados en la memoria hacia la posteridad que escribieron libertad en páginas de la historia en fin por aquellos grandes todos aportaron algo los de la patria de hidalgo los de la patria de hernández que desde el plata a los andes dejaron su canto fiel todo un testimonio aquel que en el presente convive porque el recuerdo revive en cristian como en gabriel a mí me toca iniciar a mí me toca iniciar en este teatro colón honrando una tradición que nunca se va a acabar fallador David Ocar cuanta alegría se encierra el mar del plata esta tierra junto a esta gente querida hoy le da la bienvenida el fallador de la tierra el fallador de la tierra no lo puedo discutir usted puso el corazón y sé que la tradición y sé que la tradición nació para no morir qué lindo es poder sentir la profunda sencillez y estando pienso que es una emoción que es muy grata y ahora vuelvo a mar del plata para cantarte otra vez qué lindo es poder cantar en este pago querido y este canto compartido se viene a manifestar qué lindo es improvisar la patria y la tradición la patria y la tradición me embargan una emoción más vivo en mi forma grata que al pago del mar del plata lo llevo en mi corazón este es el teatro Colón donde la voz se desata el pago de mar del plata y esta es su nueva función adentro del corazón me dice que usted lo lleva y en esa razón se eleva la ilusión que se acrisola pues somos dos nuevas olas que en el mar son horas nuevas y ahora si no lo molesto con el tema voy a empezar fallador David tocar y sin poner un pretexto lo pongo de manifiesto ya que es muy grande la suerte y parado aquí inerte yo a usted lo quiero invitar para esta gente cantar sobre la vida y la muerte la vida es linda la vida pienso y en este confín me he encontrado en un jardín a esta flor más colorida que aquí se haya repartida con un acto de justicia y la ocasión es propicia por la vida preguntaba que es la misma que se acaba cuando la muerte se inicia y con la muerte se pierde y con la muerte se pierde todas las sensibilidades esa es la pura verdad y es justo que lo recuerden yo soy un suyito verde y en una forma sentida que se ve aquí compartida más vivo improvisando que es lindo estar cantando solamente a la vida estoy muy feliz por eso y le doy mi abrazo fuerte pero sepa que la muerte también cumple su proceso cuando se busca el regreso de una visión que se eleva cuando el payador se atreva a dar en forma sentida al arte que tiene vida porque tiene sangre nueva este arte que tiene vida porque tiene sangre nueva y siempre se pone a prueba con la consigna prendida en una forma sentida habré de mostrarse inerte saludable y siempre fuerte porque pienso yo tocar que nunca le ha de llegar al payador pues la muerte y el payador que es querido porque la gente lo quiere sabe que nunca se muere el que lo mata el olvido pero aquí yo se lo pido gran payador argentino iluminando el camino si este no tiene problema que improvisemos al tema que era del negro gabino como no voy a cantar pues ese gran payador por eso con todo amor lo voy a manifestar y mi fe le voy a dar con fundamento cantaba pues siempre al pueblo llegaba y le digo si señores que ese fue el gran payador que improviso condornaba y con un tono cabal mucho no lo respetaron y hasta un circo le quemaron por defender su ideal y el tema de cada cual en la guitarra se acuna porque tengo la fortuna de poder estar diciendo seguro que lo está viendo con su muestro Pancho Luna seguro que estará viendo sufrió mucha injusticia y ahora dejo esta caricia mientras que lo voy diciendo mientras el público voy viendo y la suerte lo requiere repito si es que prefiere en un tono y en el camino de que es el negro Gavino entre esta gente no muere y el tema con sus valores sobre este papel opino era del negro Gavino y los viejos payadores yo voy a arrancar mis flores mi verso y mi itinerario y en un verso imaginario con una ilusión yo grito me parece a Pachequito lo veo en este escenario como estuvo Pachequito Molina Bares Martínez y tantos bardos afines que en mi memoria repito hoy así lo resucito pues esto el pueblo lo sabe y quizás no suene grave porque ellos reviven valores y un pueblo sin payadores es como un bosque sin ave con profunda sencillez yo voy a nombrar paisano a Irala como Arellano y también con sencillez los hermanos Montañez que aún se escucha en sus cantares y en las fiestas populares seguro con sentimiento que canta el Pampa barriento junto con el Indio Bares son tanto los payadores que el camino han transitado con su verso improvisado y reviviendo valores tantos grandes cultores que en mi memoria imagino por eso es por lo que opino que este canto y les comento se convierte en sentimiento de uruguayos y argentinos y por ese sentimiento vamos a unir nuestro canto quizás por eso no al llanto le vamos a dar momento abre las alas el viento un vallador al cantar la forma de improvisar en esta noche se enciende muchas gracias Cristian Méndez le dice David tocar muchas gracias muchas gracias comienza siempre el más viejo y el que está a la derecha y el más fiero bueno voy a comenzar amigo Cristian querido y que me escuche le pido a lo que voy a pasar usted ha entrado a detallar muchas cosas detalló lo veo que me lo escribió en ese verso prolijo todas las cosas que dijo todas esas cosas soy yo gran vallador López Terra vuelvo a hallarlo en esta huella parésteme un rato su estrella para que alumbre en mi tierra por la claridad que encierra por su fuerza y por su empeño yo vengo a cumplir un sueño y él y él arrima lo detallo que el payado luguayo lo recibe el baicar serio que es lindo que es que es encontrarse en la provincia querida dejar un poco de vida en el pago de baicarse que es lindo que es entregarse al canto del payador dijo un hombre sabedor un verso bien conocido ave que canta en su nido debe de cantar mejor en eso tiene razón pues cuando canto en mi nido a los amigos queridos canto con el corazón honrando una tradición levantando una bandera tras la milonga campera tras la guitarra que trina en la tierra de Medina y el gran paisano Cabrera esos son amigos míos por eso es que detallé sus cosas y las nombré y sin tener un desdío esto no es un desafío mi querido compañero del puente hasta el clavijero se lo digo sin dirismo que un amigo soy yo mismo nada más que en otro cuero conoció al conjunto toda esa supo decir hace un rato y también hizo un retrato de las épocas aquellas iluminando su estrella algo le preguntaré puesto a que me tengo fe en el canto improvisado muchos años han pasado ¿cuántos años tiene usted? desde el año 36 estoy surgando la vida con mi ascendencia querida con la vida es mi ley pero no me siento un rey de la guitarra al compás yo no he aflojado jamás pero al estar en su tierra les digo que en López tienen una amiga más me detalló con decoro su edad entre algunos pendaños y veo y veo que tiene más años que una bandada de loros quizás por eso de coro que no le dan los reflejos y aunque es un hombre parejo el que canta nuestra tierra en Payador los pesterras ya se están poniendo viejos ser viejo no es tener años es tener conocimiento impulsar el instrumento entre amigos y entre extraños no voy a andar con engaños ni aquí con estupideces voy a ganarle con creces cielo vivo por Jesús el Señor hizo la luz y yo ya vivía seis meses es un barbo de experiencia recorrió muchos caminos y cumplió con su destino por ser muy clara su esencia talento de transparencia pero yo le voy a agregar que quiero contrapuntear por el sendero parejo no se creje por ser viejo yo lo voy a perdonar y que hazaña se ha de hacer el quererme perdonar ya que empieza a balbucear poco tiempo de nacer mas primero hay que crecer hacerle consejo hermano mientras un verso de grano pues mire que si me tomo puede que le deje el lomo como ganó un pecusado este barbo de experiencia todo lo hicieron aquí quiere para ganar de a mi recurrir a la violencia mas ola de otra exigencia y no es porque sea el mejor a su lado siento el calor que ilumina con su tea pégueme con las ideas que para eso es fallador yo no le quiero pegar no lo quiero ver sufrir yo solo vine a sentir para poderlo escuchar y vive en este lugar sintiendo ese diapasón aprovecho la ocasión hecho arteria en cada cuerda está del lado de mi tierra el lado de mi corazón yo también lo quiero mucho y siempre lo admiré tanto que en los senderos del canto yo cuando puedo lo escucho sé que usted es un hombre duro el que improvisa con calma el que se gana las palmas del arte de improvisar y usted se ganó un lugar muy adentro de mi alma es el que vive cantando con un afecto tremendo de todas partes saliendo y a todas partes llegando tantos años asequeando en un afecto profundo dejando un surto profundo mirando a mi alrededor y por ser un payador soy ciudadano del mundo y unamos hoy su experiencia aquí a mi juventud usted tiene la virtud y yo tengo la vigencia usted es de la viva esencia fallador que otro no hay y yo soy del Uruguay mientras usted es de la Argentina en una forma genuina me demuestra lo que trae son dos pueblos parecidos mejor dicho son hermanos son dos pueblos bien paisanos en los que hemos nacido lugares esclarecidos viejo lugar de esta tierra donde la canción se aferra donde el cantar se enciende tierra donde nació Méndez y ande nació López de esta tierra Gracias. José Curbelo, qué honor encontrarlo por donde ande al referente más grande del canto del payador lo recibo con amor de esta guitarra al compás sé que es un hombre capaz que hoy canta quien por lo nuestro meta delante maestro que yo lo sigo de atrás un halago es cosa bella más exagerar jamás soy simplemente uno más que anda tranquiando en la huella y hoy el destino atropella y Cristian es un halago en estos versos que hago como una brisa que sopla el intercambiar las coplas con el payador del pago ha sido mi referente y eso sí no es poca cosa recuerdo poesías hermosas que usted dedicó a mi gente por eso digo presente y vengo empujando un sueño soy un payador pequeño que recién su historia escribe payador que hoy lo recibe en el suelo al carcenio pero que linda es su tierra gracias al recibimiento aquí donde sopla el viento que ensaya un canto en la sierra por lo que el paisaje encierra es hermosa esta región trae una recordación de poesía criolla reitero descansa aquí el poetavero igual que ingenio callón aquí el paisano cabrera también descansando está quien ha honrado mi ciudad caminando donde quiera recitador sin frontera pero me causa alegría si es que hablamos de poesía también mencionarlo quiero a don Luis Domingo vero gran poeta de lobería ese paisano cabrera el que con el recitado dejó un nombre consagrado en su patria y por doquiera que levantó una bandera de los poetas más sabios que jamás tuvo un agravio y hablando de tradición parece que la emoción se le hacía un fuego en los labios aún la fama se expande de ese gran recitador mi canto de payador lo recuerda por donde ande más voy a nombrar a un grande si no le parece mal gran payador oriental le dejo mi copla fiel pa' nombrarlo a Juan Manuel quíntuple campeón mundial Fangio ese que está en la historia digo de automovilismo y que llevó su idealismo más allá de las victorias bendita sea su memoria y que el tiempo las engarce aún si el olvido esparce por todo lo que le encierra es más alto que la sierra y las cumbres de Balcarce en eso tiene razón son los personajes bellos y hoy yo los recuerdo a ellos con todo mi corazón les dedico mi canción y les canto con empeño más de la alegría son dueños cuando su fama se expande porque ellos hicieron grande a mi suelo al carcenio lo oí cantando en el prado que expresaba su deseo allá por Montevideo con un verso improvisado y lo escuché entusiasmado presentar esas batallas con coraje, con agalla y con su fibra argentina y ahora dígame qué opina de aquella tierra uruguaya es la tierra hermosa y grata tierra que quiero y adoro yo en verdad la condejoro como a la perla del plata una amistad se desata cuando anduve en esos playos y hoy a usted aquí lo hallo cantando con fundamento revivo mi sentimiento por aquel pueblo uruguayo cantamos a nuestros pagos y así unimos nuestros acentos con el mismo sentimiento dejamos un criollo halago igual que un lírico trago que bebimos sin recelo le cantamos a este suelo como también al que emprende el viaje que Cristian Mendes hoy reanuda con Curbelo que lindo se aplaude acá haga mi longa bendita partido de mar chiquita pago de viborata mi sencillo verso y da a mi forma y a mi estilo con Cristian Mendes tranquilo aquí improvisa Curbelo y afuera aplaude el cielo con truenos irrefusibles José Curbelo que orgullo que el pueblo regale palmas si se me estremece el alma por estar al lado suyo no sé si yo contribuyo con esta lira encordada más le digo de pasada sé que usted es payador bueno y entre refusilo y sueno comenzará la payada dije que estaba tranquilo y no sé si soy tan bueno más no le tengo a los truenos tampoco a los refusilos sigo de este canto en este tema en que enfoco y en viborataco loco mi décima improvisada y a rivales empaladas yo no les temo tampoco en algo nos parecemos si casi somos iguales le diré que a los rivales pues yo tampoco les temo justo es que justo cantemos en el sendero parejo un trueno da su reflejo y en la fallada me quedo nunca le he tenido miedo a los probadores viejos yo soy viejo pero fuerte estando aquí los dos juntos y en cosas de contrapunto cualquier juego me divierte siempre me estaba hecho suerte en el canto singular el escenario es altar y tenga cuidado mozo que el suelo está resbaloso y usted empezó a resbalar yo no he resbalado nada sigo como siempre aquí y es un honor para mí enfrentarlo en la fallada con la guitarra encordada algo quiero comparar la fiesta de costillar y en el canto improvisado cuidado con este asado se le puede arrebatar en decirle en decirle me complaco que yo canto lentamente y que aquí serenamente se va durando el churrasco por eso es que no me atajo y además aquí no dudo lo veo un mozo corajudo pero no entre hasta apurar sino aquí este costillar tal vez que le quede crudo eso sí que no lo dudo pues este cantor se empeña y voy a rimarle leña para que no quede crudo este fallador no pudo por más que es hombre de fama en la lírica proclama una cosa le diré que ya el costillar de usted no se cocina con rama es cierto he vivido años voy a decir este día y he cosechado alegría pero también desengaños entre amigos y entre extraños aquí va mi canto criollo como lo quiero lo apoyo pero para seguir las fiestas le puedo bajar la cresta si se me antoja este pollo no lo bromeaba por transitar un trayecto sabe que yo lo respeto de la guitarra al compás siempre lo seguí de atrás porque usted es un hombre diestro el que defiende lo nuestro y este aplauso le encolumno está contento el alumno de cantar con el maestro muchas gracias compañero la payada estoma y daca cada uno se destaca como puede en el sendero y para serles sinceros su respetuosa actitud en estos suelos del sur me pareció importante porque es muy lindo que cante al pueblo su juventud cantemos por esta gente que vino a vivir acá y que está presente acá un pueblo que no está ausente debo decir de repente y agradecerle a mi modo cantando todo por todo en el arte compartido hoy por haber venido le digo gracias a todos vaya un barzo improvisado y al público agradecido que era el arte compartido este arte que ha quedado toda gente que ha aguantado la lluvia y que aquí la emprende el camino hoy se enciende cada cual vuelve a su suelo y los avanza crudero y junto con Cristian Mendes agradecido a ti a ti etc